Hoy en el día de las mascotas, la clínica veterinaria del caballo, vamos a hablar de una raza muy popular la labrador, también conocido como labrador de cobrador, o perdiguero de labrador, o labrador retriever esta raza es originaria de la isla de Terranova en Canadá esta raza también en sus orígenes era de color negro, todos los perros de labrador eran negros de repente salieron chocolatitos y otros amarillos como Napoleón esta raza es la más famosa del mundo, o más popular se puede decir porque cualquier persona en las ciudades grandes tienen a un labrador estos perritos tienen un promedio de vida de 10 a 12 años pesan los machitos de 30 a 40 kilos, las hembras de 25 a 35 tienen una altura de los machos de 55 a 60, las hembras de 50 a 55 sus características tienen las orejas como la vemos caídas son bonachones, obedientes, leales, son simpáticos su pelo de él es corto, no confundirlo con el Golden Retriever que es de pelo largo, y también le dicen labrador, pero no, nada que ver con el labrador estos perros se creen que derivan de los perros de agua como el Newfoundland y el San John de la isla de Terranova en Canadá, estos perritos se llevaron en 1800 a Inglaterra y por algún tiempo se fueron cruzando, se fueron cruzando, hasta por el año 1890 más o menos, ya se dio origen a esta raza, y esta raza fue que la empezaron a usar como cazadores de patos y cobradores, que es así que cuando un pato cae al agua ellos entran y lo cobran, por eso dicen labrador de cobrador tienen la cabeza como la vemos ancha el color de sus ojos son colores marrón su cuello, él está cachorro, pero cuando son grandes son fuertes, son también del pecho, lomos y patas también musculosos y se le considera el perro guía o lazarillo número uno del mundo también son muy buenos para detectar explosivos y drogas hay que tener cuidado con esta raza cuando son grandes porque tienden a padecer de obesidad y de displasia de cadera este Napoleón anda cabroncito aquí hoy en la clínica eso es todo hoy en el día de las mascotas hoy 18 de julio del 2018 también dimos ya hoy empezamos a trabajar después de que me operaron hace unos 15, 18 días de la próstata y estamos de nuevo en en acción para todos los clientes que se preocuparon por mí para todos los clientes que quieran venir ya estamos laburando de nuevo muy bien salimos de la cirroquía y vamos a seguir adelante camarógrafo ahora espero que si haya hecho un buen trabajo Alan Márquez porque cada me he dejado el que hace pero hoy espero que si haya quedado todo bien eso es todo amigos gracias gracias gracias